Este es uno de los 12 leeks que vienen en mi nuevo curso que se llama Pentatonic Runs. La idea del curso es, si ustedes quieren aprender a tocar rápido sobre sus escalas pentatónicas, lo pueden hacer con obviamente muchísima fluidez y con mucho sentido musical, con mucha melodía. Bueno, pero ¿cómo funciona? Los leeks están escritos, todos. Yo los escribí, por cierto. Vienen con tablaturas, vienen en velocidad rápida y velocidad lenta también, para que los puedan cachar y se los puedan aprender bien. Obviamente la idea también, aparte de desarrollar velocidad, es que ustedes puedan aplicar de inmediato en cualquier contexto musical, cualquier género musical. Pero, ¿cómo funciona? Bueno, ustedes se van a meter a la plataforma de Hotmart, donde van a ver esta pestañita. Aquí tengo dos cursos, por cierto, y aprovechando, tengo un curso de escala pentatónica para guitarristas, la guía definitiva. Si ustedes andan medio perdidos con la información de la penta y no la dominan por todo el diapasón, este curso es para ustedes. Pero si ya se lo saben y ahora ya quieren aplicar ese conocimiento de manera musical, el curso de Pentatonic Runs es el curso para ustedes. Bueno, se van a meter a la plataforma y ahí van a poder ver los 12 leaks que tengo hechos para ustedes. Ahora, alguien me preguntaba, oiga, profesor, si yo compro el curso hoy y no puedo entrar hasta dentro de un mes, ¿lo puedo hacer así? Y la respuesta es sí. O sea, si ustedes compran ahorita, este curso se les va a quedar para el resto de su vida y lo van a poder repetir las veces que quieran. No hay una membresía o no hay un límite para reproducir los videos. Así que, pues es un curso muy práctico y les va a ayudar muchísimo. Les voy a mostrar ahora la velocidad lenta del leak que estábamos viendo ahorita para que vean cómo se ve, no solamente en rápido, sino en lento también. Ahí les va. Lentito. Si estás interesado en ser un mejor guitarrista, si estás interesado en improvisar mejor, si estás interesado en tocar más rápido, no lo dudes más. Este es el curso que te va a ayudar definitivamente a ser un mejor músico. Mándame un mensaje y yo te envío el link de compra o mándame un mensaje por WhatsApp.